PONZENHA Otra gran celebración, contento se encuentra el pueblo, nuevamente la conseña viene a sonar su tambor. PONZENHA 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 ¡Ah, ah, otra vez! Gracias a ti, bailador Son 55 años ¡Salsa, clave, sabor! ¡Salsa, clave, sabor! ¿Quién? ¡Y a mí también! La conseña tiene salsa y sabor Porque la plantamos a donde quiera Si estamos en el montón, le dañamos la bandera La conseña tiene salsa y sabor La conseña tiene salsa y sabor La conseña tiene salsa y sabor Y que sin llegar al pueblo Para esta canción sea vacío La conseña tiene salsa y sabor Vacila, 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 vacila con clave La conseña se voló ¡Ahí! ¡Ahí! La conseña tiene salsa y sabor La conseña tiene salsa y sabor Para que siga cuadrachando Con sabor con ritmo y con melodía ¡Ahí! La conseña tiene salsa y sabor ¡Ahí! La conseña tiene salsa y sabor ¡Ahí! La conseña tiene salsa y sabor Me gusta Me gusta Y a mí también 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 Gracias. 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 Gracias.